Gracias por estar aquí en esta tercera sesión, tercera instancia de conferencia internacional del Congreso de Pensamiento Crítico, Internacional de Pensamiento Crítico Latinoamericano, que hemos organizado en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Estamos muy contentos el día de hoy por contar con la presencia, con la participación de la profesora Katia Colmenari, que además nos acompaña con sus hijos y sus hijas. La profesora Katia Colmenari, la voy a presentar para dar inicio a la conferencia, la profesora Katia Colmenari es doctora en Humanidades con especialidad en Filosofía Política con la Universidad Autónoma Metropolitana de México, integrante del Consejo Interno y responsable de planes y programas académicos del Instituto Nacional de Formación Política del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Fue directora de la licenciatura en Filosofía y de la maestría en Filosofía y Crítica de la Cultura de la Universidad Intercontinental en Ciudad de México. La profesora Colmenari ha dictado cursos en la Facultad de Filosofía y Letras de los NAMI, Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia, en la maestría de Teoría Crítica del Postgrado de Ciencias del Desarrollo, CIDES Bolivia, en la licenciatura y en la maestría de la Universidad Intercomunal, entre otras casas de estudio. Ha publicado numerosos trabajos, ha publicado un libro y numerosos artículos en relación a las temáticas de la lógica dialéctica, filosofía política, el método de la ciencia crítica en la línea de la filosofía de la liberación. Hoy día, en el marco de esta conferencia, la profesora Katia Colmenari nos compartirá la conferencia titulada ¿Qué significa pensar desde una comunidad de vida? Profesora Katia, le agradecemos que nos esté acompañando en este congreso y hemos pensado más o menos en una hora de presentación, ¿cierto?, para luego dar entonces un espacio a la conversación, a la adopción y a la pregunta. Pues muchísimas gracias a Magdalena Becerra, por todo el esfuerzo enorme y a todo el equipo que ha acompañado la organización de este evento, de este congreso. La organización siempre es un trabajo algo mal pagado y mal agradecido, porque siempre hay cosas que se salen de las manos y por eso quiero empezar por ahí, agradeciendo. Y bueno, el día de hoy vamos a reflexionar en torno a este tema, ¿qué significa pensar desde la comunidad de vida? Y Juan José Bautista decía que pensar no es lo mismo que reflexionar, que analizar. pensar, pensar implica situarse ante las situaciones más graves, lo grave da que pensar y más aún lo gravísimo da que pensar. Uno se levanta y se pone ante la realidad para tratar de comprenderla en su conjunto. Y al día de hoy, que nos proponemos pensar este tema de la comunidad de vida, no puedo dejar de empezar esta reflexión, si no es a partir de lo que está pensando en el mundo entero. El mundo entero, que es Palestina. Raúl Roskogel ha dicho en algunos de sus videos que Palestina es una prueba para la humanidad. y yo creo que realmente es así, porque por primera vez nos toca ver a los ojos el genocidio. Eso no había pasado en toda la historia de la humanidad. Nunca habíamos presenciado, en vivo y en directo, high definition, el genocidio, el asesinato, más franco, más crudo, más doloroso. Y tampoco habíamos podido ver a los ojos el genocidio haciéndolo. Esto es algo gravísimo que da que pensar. Y cuando hablamos nosotros de una comunidad de vida, estamos hablando por supuesto de lo opuesto, lo opuesto del genocidio, lo opuesto de la destrucción del otro. Y de pronto nos parece tan lejano cómo podemos avanzar hacia la construcción de una comunidad de vida cuando estamos partiendo de las ruinas, del desprecio, del cinismo, del sadismo. Resulta un reto enorme y no podemos nosotros voltear la cara y hablar hermosamente de la utopía que queremos construir, sin partir de la realidad horrible que tenemos que superar. Hace rato que la modernidad, este proyecto civilizatorio en el cual vivimos y que lo tenemos tan pegado a los ojos, que no nos damos cuenta. Hace rato que esta modernidad nos ha hecho perder la vida. porque hemos naturalizado tantas cosas que realmente han tenido que pasar una situación como esta, tan franca y tan cruda, para que empecemos como a despabilarnos. Hemos naturalizado el egoísmo, hemos naturalizado el egoísmo, hemos naturalizado el individualismo, hemos naturalizado la cosificación del otro, hemos naturalizado el capitalismo, que pareciera que no hay otro aire que podamos respirar sino este. Y resulta que no habíamos visto que todos esos pequeños indicativos eran en realidad, como dicen los profetas, un aviso de incendio. Esas pequeñas dominaciones, cotidianas dominaciones, cotidianas destrucciones del otro, no son sino un aviso de lo que viene. Y eso es pensamiento profético. Los profetas no son adivinos del futuro. Los profetas saben mirar en aquellos pequeños guiños de la realidad la catástrofe que viene. Viene un pequeño pecado la destrucción de la ciudad. Y ahora estamos acudiendo a ese indicativo que es un aviso de incendio de verdad. Porque todas esas pequeñas dominaciones las hemos naturalizado. Tratar al otro como cosa, como mediación de mí mismo, es algo normal. Y bueno, ¿qué les voy a decir yo a ustedes? En el Chile del siglo XX, que ha vivido precedido el liberalismo 50 años. Que de pronto hemos perdido la memoria de que la realidad podría ser vista en la tal. Y con la memoria no solamente se pierden los recuerdos, se pierde también la aspiración del futuro. Que eso es lo más grave. Porque cuando uno no recuerda, entonces también se le acaba esa capacidad de soñar, de imaginar, de desear. Vamos a disculparme todos. Por ahí, por abajo me avisa. eso que llamamos hoy día sionismo es una de las caras o una de las maneras de llamarle al colonialismo no es otra cosa sino ocupar el espacio ocupar el territorio y la modernidad este proyecto civilizatorio en el cual vivimos es un proyecto de dominación y por eso es que hemos naturalizado la dominación la vivimos todos los días o sea nuestra realidad está constituida por dentro a partir de estructuras de dominación pero también nosotros como sujetos estamos estructurados como sujetos de la dominación entonces claro que no la vemos la tenemos pegada en los ojos y la tenemos en las vértebras la tenemos en las instituciones la tenemos en las constituciones y pareciera de pronto que no hay manera de escapar para escapar hay que pensar lo radicalmente distinto y por eso eso nos va a significar buscar lo radical no sea buscar la raíz y ahí viene la palabra radical que nadie se asuste viene de ir a la raíz y es lo que hemos perdido la raíz entonces este proyecto de dominación que lo vemos estructuralmente con nuestras instituciones que lo vemos en nuestros ministerios no sé cómo llaman aquí ministerios secretarías que lo vemos en nuestros proyectos educativos que lo vemos en nuestra manera de concebir la política por ejemplo Enrique Ducer ha hecho un trabajo maravilloso precisamente tratando de mostrar que la política no es dominación en el fondo la política es un noble oficio y es un noble oficio de servicio a la comunidad y eso fue así a lo largo de toda la historia de la humanidad y las distintas culturas y civilizaciones y solamente los últimos 500 años hemos perdido el rumbo por completo esto no quiere decir por supuesto que no haya habido dominación en otros momentos de la historia por supuesto que la había lo que no había es una dominación estructural o sea una dominación como proyecto eso es lo que no había esa es la novedad mundial de la modernidad eso es lo que se globalizó en la modernidad entonces este colonialismo que es exonerente a la modernidad que volvimos llegar aquí en 1492 ha tenido muchos destinos no solamente América Latina mismo la península ibérica fue la primera gran víctima justamente con musulmanes con judíos donde se llevaron a cabo los ensayos para después el colonialismo en este continente Raúl Roscoe tiene trabajos muy amplios sobre este tema Javier Hernández que lo pueden buscar y bueno eso es muy interesante porque lo que vivimos aquí se ensayó antes y así comenzó la expansión colonial europea y en ese encontrarse delante de otras culturas que fueron conseguidas como inferiores ahí comenzó a desarrollar una identidad Europa una identidad que después se volvió cultura y que después comenzó un proceso de globalización que va más allá de Europa y que ya vamos modernidad y por eso Europa ya no necesita tener el pie en los distintos lugares del mundo porque la modernidad llegó como proyecto y se instaló inferiorizando todas las otras culturas en el resto del mundo las interiorizó de manera sistemática las puso en el pasado entonces construyó una historia en la que todas las culturas anteriores a la modernidad son pasado inferiores atrasadas y llega a la modernidad como para coronar un proyecto humano con ese discurso se ha impuesto y ha producido universidades ha producido la ciencia y de esa manera se ha impuesto en todo el mundo las currículas en las universidades en los programas de formación de educación de los niños están hechos con una misma mirada que no es ingenua es una mirada moderna pero el problema no es que sea moderna no es que seamos antimodernos en un sentido así como para negarme ya el problema es que no se nos debe olvidar que la modernidad es un proyecto de dominación que el sujeto de la modernidad se comprende como individuo eso nos parece normal pero eso no es normal ni es universal es cultural el individuo busca su propio interés o sea se ve como centro entonces si es centro el resto está para servirle es una es una subjetividad del rey una subjetividad del mundo está para servir a mis intereses pero el problema es que para que haya un rey pues tiene que haber súbditos entonces implica automáticamente una relación de dominación de que el otro se vuelve media sin para mí o sea lo cosifico eso significa cosificar volverlo cosa volverlo a creación de mí entonces en un mundo de individuos lo que hay son relaciones cosificadas y esas son las relaciones sociales la relación social es una relación donde todos nos vamos cosificando unos a otros y por eso es que la modernidad necesitó destruir y esto lo ha expuesto de manera muy amplia el filósofo Juan José Bautista la modernidad necesitaba destruir sistemáticamente las comunidades y ha instalado una nueva relación intersubjetiva una nueva relación entre personas y es en la relación social entonces no se puede equiparar lo social a lo comunitario hemos perdido lo comunitario y se ha instalado lo social y eso implica ya se imaginarán problemas de fondo porque hemos naturalizado las relaciones sociales es más hablamos de también las relaciones sociales las redes sociales pero no nos damos cuenta que todo el tiempo lo que estamos señalando es esa instalación de la cosificación se ha vuelto normal entonces eso es en el ámbito de los sujetos y de las relaciones pero en el lado de las instituciones tenemos también instituciones que se vuelven como grandes fetiches las instituciones en el fondo dice Enrique Duce son consensos ponerte de acuerdo con otra persona implica ya una pequeña institución entonces las grandes instituciones son grandes consensos consensos históricos consensos que han atravesado muchas instituciones y muchos acuerdos que se van fijando en el tiempo hasta que tenemos una universidad un estado pero son todos consensos de clase o sea en realidad son relaciones también interpersonales pero el problema es que en la modernidad esas instituciones están construidas desde relaciones sociales o sea que al interior hay también cosificación y como lo vemos esto porque después adoramos la institución que se vuelve como el gran sujeto y todos nos volvemos mediaciones de la institución es decir la institución es lo que importa y aquí recuerdo a Enrique Dussef que le gustaba mucho hablar de un personaje histórico interesante es un hombre en hebreo que era Yehoshua Hamashia Jesús el Mesías y que decía es el Shabbat el Shabbat es el día de descanso el Shabbat está hecho para el ser humano y no es ser humano para el Shabbat el Shabbat es una institución también es un nos hemos puesto de acuerdo que ese día vamos a descansar de todo lo que hemos hecho la semana y nos vamos a reunir en comunidad ¿para qué? para recuperar el sentido comunitario dejaremos de instrumentalizar pues de andar de prisa para ellos nos miraríamos compartir el Shabbat pero de pronto el Shabbat se vuelve una ley y entonces todo el mundo tiene que celebrar el Shabbat y ahora hay hasta elevadores del Shabbat ¿sabían eso? ¿a qué niveles hemos llegado? en Israel hablando de temas hay elevadores del Shabbat en donde no tienes que apretar el botón porque eso sería trabajo ¿a qué puntos hemos llegado? entonces el elevador se va abriendo en cada piso y entonces la ingresa se mete y se sube para que nadie trabaje pero ese se habrá perdido el sentido del Shabbat es el quedarse con la letra y eso justamente es lo que le pasó al Estado de Israel que es pura letra sin espíritu entonces esas instituciones que creamos y que en realidad tendrían que servirnos y por eso Jesús en Mesías decía si viene si viene alguien y me pide que lo cure no voy a curarlo porque ella va no pero estás trabajando dice claro pero primero lo cura y después seguimos celebrando porque si yo celebro sobre el cadáver del otro sobre la injusticia del otro eso no puede ser una fiesta de la alegría ese es un carnaval de la muerte entonces las instituciones no pueden perder su espíritu para qué fueron creadas cuál es el sentido del consenso que está detrás dice Enrique Busser es la vida la reproducción de la vida para eso nos ponemos de acuerdo para la vida y hay una cita muy preciosa yo la leo en todos lados porque me encanta quiero que todo el mundo la escuche y ahorita no la tengo ya la mano sino tú pero ahorita se me ocurrió compartirla con ustedes y a ver si me acuerdo de memoria y ese es el dulce y en realidad no es una cita es una cita que yo tomé al vuelo de una conferencia que él dio pero él decía pero él decía algo así como ¿para qué? ¿para qué hacemos todo lo que hacemos? o sea ¿para qué construimos escuelas y hospitales y hacemos política? ¿para qué? ¿para qué todo eso? ¿para qué no levantamos el alma? ¿para qué? y entonces ella le hace un recuento largo de todos los para qué y luego dice para estar juntos para estar juntos para la fiesta para estar juntos bien comidos bien vestidos felices el estar juntos es el fin de toda la historia pero es estar juntos tiene que ser la justicia y estar juntos tranquilos entonces uno se queda así como diciendo para eso hacemos política y para eso hacemos política para estar juntos bien comidos bien satisfechos felices y no lo estamos logrando es algo que está tan cerca de nosotros y hoy tan lejos también y por eso eso que está pasando ahora en Palestina nos interpela de una bandeja tan profunda el estado de Israel es la modernidad en extremis nos estamos viendo una fotografía clara de lo que es la modernidad que además tiene este esquema que lo conocemos muy bien en la política el estado moderno con una religión una nación un territorio un estado una cultura ese es el esquema de la modernidad y eso implica justamente la devastación de todo lo que es humano porque si hay algo que es humano es la diversidad la pluralidad y quiero citar aquí a Ramón más pobre que nos ha recordado en distintas ocasiones como es que se ha ido construyendo un discurso que primero decía cristianízate o te mato después fue civilízate o te mato producido el orden más adelante fue democratízate o te mato hoy es te mato porque ¿qué es lo que le molesta al estado de Israel? la existencia de los palestinos su simple existencia que es insoportable entonces fíjense es como si Israel dijera yo soy si tú no eres eso es lo contrario de lo que nos ha enseñado Hans Hick que la ame como el fin de toda la historia espero llegar ahí ese es el tema pero el ser de este estado de Israel está unido o sea su identidad está unida al no ser de Palestina no hay manera de mediar no hay manera de discurrir no hay manera de argumentar no hay manera de salvar la situación y eso creo que es lo que nos ha dejado a todos más perplejos ¿qué haces frente a eso? en la segunda guerra mundial veíamos el canal tiene trabajo sobre eso la banalidad del mal decía ella es decir el mal se hacía de manera banal o sea no de verdad porque se quisiera el tipo que apretaba el botón de la cámara de gas cumplía un horario de 8 a 6 y él le decía a tal hora a tal hora a tal hora vas a apretar el botón y él iba obediente funcionario y a mí estaba el botón no era que él tenía un odio de hacer los judíos y quisiera exterminar no no y eso era como como de escándalo ¿no? él decía la madre ¿cómo puede ser que uno se puede hacer cosas tan brutales como matar al otro simplemente en la formalidad burocrática de cumplir con su función en el estado ¿qué hacemos con ese mal? es un mal estructural es un mal estructural donde ya más sujetos todos son funciones o sea funcionario pues hay que pasar de ser funcionario como dijo a ser servidor público porque funcionario cumple funciones y es una cosa de la estructura es servidor público es un agente y es un servidor y es un sujeto pero hemos pasado de esa banalidad del mal a lo que tenemos ahora que es el sadismo sé cómo más nombrarlo porque no es que hago el mal sin darme cuenta gozo así normal eso vamos a tener que pedir apoyo a psicólogos no modernos que habrá que buscarlos porque es un tema para pensar o sea eso lo estamos viendo en vivo y en directo nos aparece todo el tiempo lo vemos ahí o sea un montón de videos hay o sea de gente con chiquita como venias chicas celebrando el genocidio es un desastre entonces hay que regresar a la película ¿cómo hemos llegado aquí? ¿cómo hemos llegado a este punto? ¿cómo hemos llegado a producir este tipo de sujeto sático ha tenido que sufrir justamente un proceso de cosificación total o sea esta gente no es que sea mala por sí misma es que se ha producido y reproducido en la sociedad moderna eso es lo que produce la sociedad moderna ese es el extremo de la cosificación entonces lo que estamos viendo hoy en Palestina es una fotografía clara de lo que vemos en pequeña escala todos los días en nuestros lugares de trabajo en nuestras familias en nuestros países en todo el mundo esa es la verdadera pandemia de la que nadie la la modernidad es una pandemia la cosificación del otro es una pandemia porque ahora para yo ser necesito destruir a todo ese es el extremo no hay más pero si no desandamos este camino eso si es la guerra de todos contra todos de la que hablaba Hos Hos la hablaba de eso y muy interesante porque Hos hablaba de la guerra de todos contra todos como algo que sucedía de hecho todos los días es muy interesante la crítica que le hace Dusser porque Dusser dice primero no somos individuos porque todos tenemos un ombligo o sea venimos de alguien decimos adentro de alguien lo que es intrínseco al ser humano es en comunidad de ser comunitario eso es parte de la estructura del ser humano pero eso se ha perdido o sea estamos por eso sin raíz entonces si lo que vivimos es una guerra de todos contra todos porque todos somos individuos cada quien busca su propio interés y cada quien está tratando de quitar al otro del medio dice Dusser eso es lo que Hobbes veía cotidianamente en la Islaterra de su tiempo o sea eso que él estaba describiendo no es una descripción de lo que es la humanidad es una descripción de lo que es la Inglaterra de ese tiempo pero la Inglaterra de ese tiempo es ya modernidad o sea lo que él estaba describiendo era la relación social de la modernidad entonces desde hace hace rato que se nos vienen diciendo esto claro hoy es como un golpe en la cara porque no lo habíamos visto tan claramente porque el genocidio siempre estaba en otra parte y estaba oculto sin high definition pero ahora sigue estando en otra parte pero nos llega a todas nuestras pantallas y podemos verlo todos los días pero eso que está pasando allá es un anuncio de lo que viene para acá si no lo detenemos es un anuncio yo diría consciente y estructural consciente porque hay intereses muy claros de que eso se extienda a otros lugares porque eso es también una prueba para ver qué hace la humanidad a ver si nos quedamos callados a ver si les pasamos la mano a ver si empezamos a naturalizar el genocidio de Gaza a ver si China hace algo a ver si Rusia hace algo y si nadie hace nada y seguimos mirando hasta que cumplan con su objetivo y su objetivo es muy claro arrasar a los palestinos completamente si nadie hace nada entonces agarrémonos porque ese es el principio de muchos otros genocidios que se llenan y que ya están pasando pero que no los tenemos delante de nosotros en todas las pantallas las cosas la cosa es ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? entonces eso es digamos a nivel de intencionalidad pero hay otro problema que es el estructural que es la modernidad ya llegó aquí ya es programa de educación ya es ya soy yo soy el sujeto moderno egocéntrico ¿no? eso sube al camión y ve a todos como posibles enemigos porque de hecho puede ser que lo sean ¿cómo desandamos el camino? ¿cómo volvemos a reconstruir comunidad? ¿cómo volvemos a recuperar los sagrados de la cotidianeidad y de la vida y del otro? ¿cómo? si se ha trivializado tanto si se ha banalizado tanto que es estremecedor cuando uno ve los números o sea un número de muertos para mí es como ¿qué quiere decir eso? la muerte no se puede contar no se puede contar porque nos desanima porque nos va como atravesando huecos y se está en el pecho yo digo después de cinco mil ya no tengo pecho pero estamos como trabados por un hoyo negro de muerte ¿cómo recuperamos en medio de eso la termuna? pero ese reto ¿cómo recuperamos la esperanza? y no hay que buscarlo ni en el pasado ni en el futuro hay que buscarlo aquí y ahora porque además como decíamos no se trata de inventar nada se trata de reconectarnos con la raíz con la raíz de eso que somos es muy lindo yo quiero poner un ejemplo de los pueblos originales que los pueblos originales nos recuerdan que la naturaleza no es cosa como nos dijo la modernidad sino que la naturaleza es sujeto y es madre y si es madre entonces todos automáticamente como sus hijos nos hacemos ¿qué? hermanos por eso en los pueblos originaron la política que se reconstruye es una política de manos no es una política de la guerra de todos contra todos como Hobbes vean la diferencia en la modernidad el sujeto es individuo y es sobre todo propietario así se define el sujeto es propietario es propietario de la tierra y la tierra es cosa entonces el modo como nosotros nos relacionamos con la naturaleza es el modo como nos va a definir toda la realidad como nos aparezca ante los ojos y como nos aparezca David como posibilidad de construcción política económica entonces o somos hijos de la tierra o somos señores de la tierra pero hay algo más y es que en realidad si nosotros empezamos a reconectarnos con ese ombligo empezamos a ir más atrás y más atrás y más atrás dice usted hace tres mil quinientos millones de años despertó una célula a la vida y esa vida ha comenzado a vivir y no ha dejado de vivir esa vida hasta el día de hoy o sea que todos somos en realidad una misma vida somos expresiones de una misma vida que ha estado viva desde hace tres mil quinientos millones de años y la razón la razón humana es una astucia de la vida porque el ser humano despertó la conciencia pero es la vida la que despertaba la conciencia y despertaba la conciencia para hacerse responsable de la vida misma o sea que la naturaleza no está frente a nosotros en realidad somos nosotros pero nos hemos desconectado de ahí porque hemos perdido esa conciencia esa conciencia de conexión y tenemos que recuperarla para poder reconstruir ahora sí la comunidad de vida que en realidad somos pero que también estamos llamados a ser muchas gracias muchas gracias profesora por su presentación y como había dicho entonces ahora vamos a abrir el espacio para las preguntas para los comunitarios para que podamos compartir las reflexiones sobre lo que nos ha ofrecido la profesora se ofrece entonces la palabra conmira y vamos a hacer unas cuatro si les parece una buena pregunta y luego le voy a hablar tengo dos preguntas bueno un poco de desconocer pero la primera sobre las instituciones cuando decía usted sobre las instituciones de la institución de la institución con las que fueron creadas como los objetivos que fueron creadas pero a medida que pasa el tiempo igual los objetivos cambian entonces como se hace ahí tienen que mantener como su origen o el objetivo que fueron creadas por adaptarse a o eso como hay responde y la otra es sobre la raíz sobre porque hay que volver a la raíz y comparto mucho eso igual pero también creo que somos un continente que fue masacrado y fuimos parte de una mezcla y ahora ¿a qué raíz tenemos que volver? ¿qué es esa? no sé tal vez si no tenemos identidad no sé ¿cuál sería? ¿cuál sería el origen? ¿o la raíz a la que tendríamos que volver según el inicio? ¿cuál sería el artista? ¿cuál sería el artista? ¿cuál sería el artista? Justamente, cuando yo vengo de Perú, en realidad las ideas que usted expone, obviamente, digamos, generan muchas reflexiones en torno a la realidad como se ha tratado de vivir hace, digamos, muy poco, quizás hasta ahora. Y como ayer hablaba el profesor también en el Ramón, la modernidad tiene esa particularidad de crear zonas de sed y zonas de noceo. Y en estos episodios donde la violencia, digamos, se vuelve más escarnada, podemos ver esas tendencias selectivas de este sistema. Nosotros lo vivimos en Perú precisamente el año pasado, el 6 de diciembre, de una forma como respondió el Estado moderno, liberal, peruano, ante las protestas. En las zonas como Ayacucho, Jusco, Puno, la respuesta fue una respuesta militarizada y como asesinato, disparos directamente a los manifestantes. Mientras que en las protestas en Lima, en la capital, la respuesta no fue de esa naturaleza. Justamente, digamos, quería hacer este pequeño comentario y así también preguntarle, digamos, si nos pudiese dar algunas referencias en torno a estas ideas que Enrique Dussel, digamos, las ha explicado muy bien en torno a los requisitos normativos que nos pueden servir para construir instituciones con pretensión de justicia. Bueno, yo hace mucho tiempo leo a Enrique Dussel, uno fue, digamos, de ellos filósofos, porque han permitido pensar realmente. Y él habla con estos tres principios, digamos, fundamentales para la construcción de una institución política que tenga pretensión de justicia, ¿no? La firmación de la vida, lograr el consenso participativo de la comunidad política y ponerse en la posición de la víctima del sistema. De repente, si usted que ha tenido una cercanía o algo muy grande a su profesor Luce, puede ser algunas ideas adicionales sobre ese tema. Muchas gracias, Katia, primero, por hacernos pensar. Hola, soy Ariane, quería preguntar, el capitalismo es como el sistema económico de la modernidad. ¿Tú distingues de alguna forma estos dos o van completamente juntos? Yo, desde el movimiento feminista, siempre hay como una cierta duda a cuestionar la modernidad de todo. Lo que escucho de ti es que es como el sistema intrínsecamente jerárquico, dominador, patriarcal, quizás. Entonces, bueno, estoy curiosa de cómo sí lo relacionas de todo, o si hay algo que podemos rescatar de la modernidad en el sentido de este sujeto, individuo, o algo que alguna gente dice que sí, que eso sí, los derechos humanos vienen con la modernidad, ¿no? Dicen algunas. Entonces, estoy curiosa de qué dice de eso. Y la segunda, de este reconectar, lo tocas, pero dice, somos todos sujetos modernos también ya han llegado. ¿Por dónde iniciamos la red del día de la vida? ¿Tienes alguna idea sobre eso? Sí. Bueno, muchas gracias, profesora, por tu exposición. Bueno, no sé cuándo habrá llegado Santiago, los días están bonitos acá en este valle, así que ojalá que sigan bien. Y quería preguntarle primero por un tema dentro del pensamiento, digamos, crítico norteamericano. ¿Por qué cree usted que, si se entiende, digamos, la modernidad como un proyecto de dominación, por qué todavía hay, o sea, a qué adibuye usted el hecho de posturas como la del profesor Santiago Castro Gómez, que sigue reivindicando, digamos, los elementos emancipatorios de la modernidad, qué es lo que está obnovinado hoy y qué es lo que uno está viendo. Y para avanzar un poco más también, me parece algo entretenido, que decía algo chistoso el profesor Grosfogui el otro día, de que tal vez este rechazo tiene que ver también con los matices cristianos que aparecen en las tónicas de los discursos de la liberación, de la filosofía de la liberación. Y el profesor Grosfogui decía que acá en Latinoamérica, en el occidente, el ateo en el fondo era el peor de los cristianos posibles, porque un cristiano no confeso. Y dentro de ese problema del cristianismo relacionado con la modernidad, ¿qué viene usted respecto de esta distinción que existe entre Enrique Dussel y la frase Inquelabra respecto al origen de la modernidad? Dussel lo pone mal en 1492, Inquelabra lo regalza más para atrás, pone al caso de la ortodoxia, de Agustín de Hipona, pero a Don Rich Dussel, por ejemplo, en el libro de Historia Mundial y Crítica, reivindica en cierto momento la figura de Agustín, que Inquelabra no tanto, siento que ambos entienden que la modernidad se relaciona con la inversión del cristianismo. Entonces, por ese lado, dos preguntas. Por un lado, Santiago Astro-Bom, en realidad, ese lado, y el resto, ¿qué? Eso es. Gracias. Gracias. Wow, muchas preguntas. Gracias. La primera, sobre las instituciones, cómo pensar las instituciones y transformarlas. Bueno, Enrique Dussel dice que en el fondo todas las instituciones están en virtud de reproducir la vida, ¿no?, de alguna manera, en algún sentido. O sea, nos ponemos de acuerdo para desarrollar algún proyecto que nos ayude a vivir. Pero, claro, como tú dices, los objetivos van cambiando, porque también incluso la vida va cambiando. Pero lo importante es estar como en un estado de apertura. O sea, la institución empieza a ser problemática cuando se vuelve autorreferente. O sea, cuando nosotros validamos la institución por la institución y nos olvidamos de cuál es el sentido de la institución. Si yo tengo, por ejemplo, ¿no?, un ministerio de justicia y de pronto ese ministerio es cuestionado por todo el pueblo, o sea, claro, puede salir a reprimir a toda la gente para poder salvaguardar el ministerio de justicia, pero eso sería profundamente injusto. ¿Me entiendes? Entonces, hay contradicciones. Que ya no se pueden salvar. Entonces, que tú tienes que hacer una revisión de transformar ese ministerio porque ese ministerio ya no representa lo que tenía que haber representado. Entonces, el punto es que tienes que generar mecanismos al interior de las instituciones que permitan eso, que permitan transformarlas. O sea, que los disensos no vengan a ser negados, sino que vengan a ser también como una voz que te anuncia. O sea, justo Ducer decía que era como la minoría es, es en parte como el futuro que se te anuncia. Es esa voz profética que te dice, mira, eso que tú estás ahorita acordando, o sea, si pasas sobre mí, vas a volver a encontrarte ese problema más adelante. Entonces, ese disenso que hay es justo como el pivote necesario para ir transformando las instituciones. Entonces, tenemos que generar instituciones que no se vuelvan sagradas, sino que mantengamos siempre el ámbito de lo sagrado en la reproducción de la vida. Porque de otro modo, entonces, lo que más bien haces es convertir en un fetiche esa institución. Un fetiche es justo un falso dios. Entonces, estás adorando lo que no tienes que adorar. No tienes que adorar la institución, sino para qué fue creado. Y aquí, si es, por ejemplo, para hacer justicia entre seres humanos, pues entonces vuelve a ese lugar a generar un consenso para hacer la transformación necesaria de ese ministerio. Entonces, esta relación como dialéctica de ir trabajando al interior de las instituciones es muy importante. Y eso es difícil. O sea, justo porque no pasa, es que hay como los grandes choques en la historia. Pero si tuviéramos como mecanismos en donde no acalláramos la crítica, sino más bien como que acercáramos la crítica, tendríamos mayores posibilidades de ni siquiera generar espacios para que haya revoluciones tan radicales. O sea, la revolución radical viene justo porque se vuelve insostenible una realidad. Y esa realidad se ha vuelto insostenible porque tú has aplastado a tal punto que entonces te ha explotado ya. Entonces, sí, o sea, de hecho, creo que ese es uno de los grandes temas, ¿no? La transformación crítica en las instituciones tiene que ser el tema de una política, no se lo aborda, de una política de la liberación. ¿A qué raíz tenemos que volver? No es una raíz cultural. Eso es muy importante, tu pregunta es muy importante. porque no es que nosotros estamos criticando, digamos, a la modernidad para deponerle el pueblo amazónico o el pueblo andino. No, no es una crítica culturalista, ¿no? De ahora vamos por esta otra cultura, ahora vamos, ¿no? Es una cuestión de ir a la raíz raíz. Y por eso cuando nosotros vamos de manera radical a la vida, o sea, estamos aquí todos y para estar aquí tenemos que haber pues medianamente comido, dormido, o sea, hay cosas que no están puestas a la discusión. Son el sostén, son el fundamento de todo. Y la vida es ese fundamento. Entonces tenemos que volver a esa raíz. Tenemos que reflexionar sobre todas las condiciones necesarias que nos permitan todo lo demás. Entonces, conectar a la raíz significa muchísimas cosas. O sea, y es parte de la pregunta, de la última pregunta, que yo, ¿cómo volvemos, no? ¿Cómo desaltamos el camino de la modernidad en la cotidianidad? O sea, yo puedo, o sea, cuando respondo a esa pregunta, pon atención y te voy a dar un poquito más de datos al respecto. Gracias. Ah, bueno, que pedían referencias, ¿no? A las ideas de Dusser sobre los principios normativos. Bueno, si Dusser tiene esta obra que él escribe en Política de la Liberación, tomo uno, Historia Mundial y Crítica, ¿no? Es un texto muy importante. Yo digo porque ahí él es donde encuentra las categorías que después va a trabajar a lo largo de toda su política. Ese es como, ese libro es como el laboratorio. Porque él se va dando cuenta a medida que va analizando la historia, pero a medida también que va analizando los autores, se va a dar cuenta de aquello que está supuesto en todas las culturas, en todos los autores, y que nadie dice. Y que es el tema también de la vida, ¿no? De cómo reproducimos la vida, y ahí saca la cuestión de los principios que tú mencionas. Después está el tomo dos, que es la arquitectónica, ¿no? Y es lo que expone ahora sí como todo el vocabulario de la política. ¿Qué es lo político? Y lo que explica los seis principios. Porque primero, la política implica reproducir la vida. No, implica reproducir, desarrollar la vida. Pero también implica ponerse de acuerdo. Y ese ponerse de acuerdo, pues en principio nos ponemos de acuerdo a los que estamos. Y de ahí vemos cuáles son las posibilidades que tenemos si avanzamos con la factibilidad, ¿no? Están los tres principios. El principio material, formal y de factibilidad. Y después los otros tres, ¿por qué? Porque hay el que no puede reproducir la vida, ¿no? La víctima. Entonces, eso te genera un descuadre del lugar en el que estás. Porque, bueno, a lo mejor los que estamos aquí podemos reproducir la vida, pero allá hay muchos que no. Entonces, ¿qué significa situarse desde ese otro lugar? Y además, nos pusimos de acuerdo entre nosotros, pero hay otros que llegarán aquí después y nos darán en el consenso. Entonces, ¿qué pasa con ellos, no? Entonces, ¿cómo se complejiza? Y pues entonces habrá consensos mayoritarios, habrá consensos minoritarios, habrá crítica. O sea, la cuestión del consenso también es un problema. Es complejo. Y después la factibilidad, lo posible. En este mundo, por ejemplo, en este mundo capitalista, lo posible es esto. Pero también hay otros mundos posibles, ¿no? Entonces, la factibilidad de construir más allá de esto, de esto que parece imposible en este mundo, pero que es posibilidad de un mundo otro, el futuro. Entonces, bueno, en estos tres libros, ¿no? La historia, la política de la liberación, tomo uno, tomo dos, y tomo tres, el tomo tres, Enrique Dusser ya no lo va a poner a escribir. Él. Por muchas razones. Una de ellas, la más importante, es la edad. Porque cada tomo le implicaba un trabajo muy, muy grande. Entonces, ya llega el punto que llama a la gente que estaba en el seminario en ese momento y a cada uno les reparte un tema y van y discuten. Y así salió el tomo tres. Ese es el tomo tres. Hay que trabajar. Porque ese tomo, curiosamente, más importante tendría que haber sido, el tomo más importante de la vida de Dusser, y Dusser no lo pudo escribir. O sea, es un capítulo pendiente. Hay que revisar lo que todos los compañeros escribieron y ver. Porque también, yo me acuerdo siempre, Juan José Bautista le decía, no, esto va a salir, va a salir, va a salir de la forma, pero aquí. Juan José Bautista le decía, doctor, para poder escribir ese último libro, usted tiene que estar en situación de revolución. Lo voy a decir. No lo puede escribir en México desde la 4D. Porque la 4D no es una revolución. Y Juan José Bautista tenía razón. Para poder pensar ese tomo de la política de la liberación, tomo tres, tenía que haber estado en la revolución bolivariana, por ejemplo, que se están proponiendo construir un estado comunal, ¿cuál es? Es una revolución. Y bueno, en esas contradicciones, y en ese proceso, y en esa intención, se están debatiendo los compañeros en Venezuela. Y Lucer le dijo, tienes razón. Pero la vida ya no vio. Entonces, es un tomo que hay que revisar. Pero, pero bueno, es un punto de partida, fundamental. Y otro tema también. Que es, que esa política de la liberación de tomo tres, tenía que haber pensado de manera más radical a la comunidad. Y tampoco está. Son temas que nos quedan. ¿No? O sea, las nuevas generaciones. Pero sí, digamos, la guía, tiene que ser esta, el reconstruir la comunidad de vida. Ese tiene que ser como el eje. Desde ahí es que, desde donde hay que hacer esta crítica y completar esa tarea de la política de la liberación. Bueno, no sé si tú querías alguna otra referencia de la política. Y bueno, sobre el capitalismo y la modernidad. Mira, es un tema fascinante. y habría que dar una conferencia sobre el tema, me encantaría. Pero bueno, podría trazarte algunas ideas. El capitalismo, para poder ser, necesita destruir las comunidades. ¿Por qué? Porque necesita mano de obra. Necesita individuos. Necesita trabajadores, dice Marx, de manera muy sarcástica. Él dice, necesita trabajadores libres. ¿Y qué quiere decir libres? Quiere decir que no tienen tierra, que no tienen comunidad, que no tienen nada. O sea, en realidad, son pobreza absoluta. Esa es la materia que necesita el capital. Para que entonces, como no tengo nada, pues me tengo que vender yo unas horas para poder trabajar. La modernidad, como cultura, o sea, como proyecto civilizatorio, tiene todo el armado para que funcione el capitalismo. O sea, por eso ha sido también tan importante. O sea, la modernidad ha avanzado a todo lado y el capitalismo le ha ido detrás. Ahora, ojo, esto no quiere decir que sean, digamos, como espejo, ¿no? Uno del otro. Este es un modo de producción de sujetos y de objetos del capitalismo. Porque produce mercancías, pero produce sujetos también. O sea, necesita, y para eso la modernidad le presta un gran servicio. porque necesitas producir la mercancía y después quien te la quiera comprar. Produces la mercancía y el consumidor. Y entonces así se reproduce todo el sistema. Pero ojo, porque también Frank Finkielabre dice el socialismo es también otro modo de producción en la modernidad. Tú. Y aquí toda la izquierda siempre salta de la cinta. Porque dicen, ¿cómo? Y claro, porque la izquierda también es moderna. las contradicciones que tenemos que superar son realmente bien profundas. Ahora, ¿por qué el modo de producción del socialismo es moderno? Porque implica la dominación de la naturaleza. Y es porque parte de relaciones sociales. Todavía. Entonces, bueno, valgan estas poquitas palabras sobre el tema. Sobre si queda algo de la modernidad para salvar. Pues yo diría, hagámosle como el proceso de exorcismo a la modernidad. Quitémosle su pretensión de dominio y veremos si queda algo. Porque ese es todo el punto. No es que nosotros queramos combatir la modernidad por la modernidad. No. Lo que hay que combatir es su pretensión de dominio. Si le quitas eso, en realidad no te queda mucho. Porque toda la ciencia está basada en la relación sujeto-objeto y esa es una relación de dominio. Entonces, si tú vas uno a uno con todos los temas, analizando la economía moderna, la política moderna, ¿no? O sea, la política en donde el poder es el poder. Es dominación. Pero el poder no podemos repensar desde otro lugar como servicio, como voluntad de vida. Entonces, si vamos siendo como a cada uno de los de las áreas, ¿no? en la altura uno puede así como distinguir de la realidad, te vas dando cuenta que no queda prácticamente nada. Y porque también la tecnología tiene, como dice Ramón Roscoe, tiene cosmovisión. No es impoluta, objetiva, no. Implica que la naturaleza es cosa. Y de Santiago, lo que es solo vamos mañana. Santiago siempre indica la modernidad. Y ahora cuando habla de transmodernidad, habla de modernidad. O sea, no usa la palabra de Dusser, pero significa, o sea, lo que tiene adentro, el contenido de la categoría, en él, cuando él la menciona, es modernidad. Yo digo que eso nos dediquemos mañana. Mañana va a haber justamente mesas de debate, así que ahí podemos abordar y sobre la modernidad. la modernidad, si es la inmersión del cristianismo, trato. Y ahí están de acuerdo los dos, Enrique Gusser y Franz Gusser Gusser Gusser. De hecho, Franz Gusser dice algo así como que la modernidad es una secularización de los prejuicios de la cristiandad. Entonces, claro, ya no ves la cristiandad ahí, ¿no? Que la cristiandad además es la inversión del cristianismo, hay que decirlo. ¿No? Que el cristianismo originario era un cristianismo revolucionario, que se jugaba con los pobres, era un proyecto político y de liberación. Pero cuando el cristianismo, con más en cuenta que cuando el emperador se vuelve cristiano, ¿no? Y entonces ahora se vuelve el fundamento del imperio, pues entonces da un giro por completo y ya no es un movimiento por los oprimidos, sino que ahora es como lo que le tiende la bata al rey y lo que lo pone ahí como emisario de Dios. O sea, es la inversión total. Lo que tenemos ahora es la cristiandad. No tenemos ya el cristiano. La teología de la liberación sin embargo se propuso eso, o sea, hizo una lectura de volver a comprender el cristianismo de acuerdo a esta potencia crítica y política también. y por eso se la jugaron, ¿no? En América Latina conocemos esa historia y ahora aquí en Chile ustedes la conocen bien. Entonces, sí, la modernidad yo la vería así, o sea, y lucen también, no tiene conflicto con esa idea. Sí, muchas gracias. ¿Qué vas a hacer? Ah, perdón. Bueno, muy interesante, me interesa mucho a Ondan escribir a la reproducción de la vida como un gran principio. La vida no consta el frente, se consta el uno. Yo he tenido la mala suerte de leer muchos autores que también trabajan la vida. Entonces, quería preguntar ¿cómo cualifica usted esta vida que debe ser la reproducción de la vida? En ciertos autores donde ven que la vida misma, la reproducción de la vida misma es contradictoria, agónica, antagónica. Ejemplos ridículos, si me permiten, no sé, por pandemia, bueno, el virus también es vida. Ejemplos no tan ridículos, pero quizá un poco inapropiados es un parto donde está la vida de la guagua en contraposición a la vida de la madre. Entonces, hay autores no sé, pienso en Weber, Max Weber, que dice que las esferas de valor son posiciones vitales que están contradictorias y me diga que esas posiciones vitales parecieron ser dioses politeístas que están en un combate, que nos piden sacrificarnos, pero no hay ninguna relación entre estos distintos puntos de vida. Pienso en Nietzsche que, bueno, su voluntad de poder es voluntad de vida, que vida quiere crecer y crecer, crecer y esa imagen de vida no suena suave parecía al capitalismo, que el capitalismo, que esta vida no puede detenerse porque si se detiene para, tiene que seguir constantemente creciendo. Entonces, pienso en este Hitler que habla de Lebensraum, la idea de tener que crecer. Bueno, entonces, mi pregunta es, ya que yo quisiera adentrarte en esta noción como principio ético de la vida, de lo que se trata de la reproducción de la vida, si me puedes ayudar a como cualificar cómo entiendes tú a la vida distinguiéndola, me imagino yo, de esta noción de la reproducción de la vida, de hecho, justifica la guerra constante, la contradicción. Eso. Muchas gracias. Gracias. Primero, quiero agradecerte, me quedó súper claro esta distinción entre lo comunitario y lo social, que en general lo usamos como sinólico, y claramente no son sinólicos, lo comunitario es relación, relaciones comunitarias entre personas, entre sujetos, y lo social, son relaciones en las que al hombre se le ve como un objeto, que tiene una función determinada y esa función está pensada para mí o para las personas más cercanas, que las ve un ejemplo de instituciones más cercanas como las que yo. Y ahí, algo que me quedó dando cuenta es un pétalo de las instituciones que me pareció que las instituciones como que propone esa idea de que se pueden mejorar las instituciones o hay algo que se pueda hacer en las instituciones como por ejemplo escuchar los disidensos. Pero me suena también a que las instituciones, la familia, el cristianismo que acaban de mencionar, distinto a la cristiandad que era algo mucho más comunitario, parece estar más del lado de lo social que de lo comunitario. entonces me surge ahí más que a lo mejor mejorar las instituciones no será lo más pertinente que decir algo bien radical, acabar con las instituciones. Bueno, eso fue una parte y lo otro que también quería comentar respecto a tu pregunta también de cómo volver a la raíz. No sé si lo entendirías, pero me parece que volver a la raíz tendría que volver a volver a la naturaleza. Y lo pensaba en ejemplos como, no sé, como lo he conseguido. Si yo voy a este auto me como una negrita que puede parecer algo súper inocente. Detrás de esa negrita hay consumo de animales, hay consumo de plástico, hay personas que trabajaron para que yo me esté comiendo esa negrita y que puedan disfrutar. Tal vez si se puede entender volver a la raíz como ser consciente de ello. Como no sé, un día estaba comiendo nueces con gáscal. Lo que implica, o sea, para mí implica con una mesa poder abrir. Y todo ello implica demorar más en comer, no ir al negocio al frente comprarnos por la tarjeta y tener como todos los frutos secos a graner y comer mucho sin valorar toda esa producción, sacarlo de la, con todo ello. Ser como más consciente de cómo usamos la naturaleza, cómo usamos a otros seres humanos. Se puede tener que ver con eso que es y con la raíz. Y lo último es que, que hablaste de la dominación, cómo la dominación está en la modernidad, eso sería patriarcado. se puede estar de esa manera o puede que no toda la dominación sea patriarcado. Muchas gracias. Estimado. Bueno, en primer lugar, quería agradecerme por la ponencia y bueno, para el tiempo, mis dudas son dos. En primer lugar, ¿cuál es la relevancia que le da a la necesidad de elaborar nuevos marcos categoriales para no caer en utilizar las mismas herramientas de la modernidad? ¿Cómo diría alguien? Y, en palabras de Juan José, volver a caer en lo mismo. ¿Cuál es la relevancia de elaborar nuevos marcos categoriales que superen las herramientas que nos otorgarían la cara emancipatoria que tendría la modernidad? No sé la pregunta de la modernidad. Y, en ese mismo sentido, ¿cuál es la relevancia que usted le da para pensar en una política de la liberación la concepción de Juan José de transmodernidad y colonial? Haciendo también justicia con la concepción que tiene de la modernidad en el siglo XII. ¿Cuál es la relevancia que usted le da a que consideremos la categoría de la transmoderna con el apellido que le da Juan José de transmodernidad y colonial para que no termine deformándose y utilizándose como un simple apellido para posicionar una categoría como de colonial? ¿Y el de Juan? ¿Tienes una pregunta? Muchas gracias por la ponencia. Una cosa es ver, esta cosa hay que tener, la otra cosa está acá en vivo. Tengo dos preguntas, una va a tener con tu rol de académica, de pensadora. estas instituciones por ejemplo que existen a nivel internacional como el FMI, la ONU donde Estados Unidos tiene una ingerencia total de hacer y deshacer con todo eso se ha venido develando en el último tiempo y bueno, desde que existe con un montón de cosas sobre todo el tema palestino como mencionas tú. Me queda la duda por ejemplo organismos como la corte donde hay cinco países que han ingresado demandas para que se vean Netanyahu y a los criminales como los que son y buscarlos como criminales de guerra como lo que se hizo en algún momento también. Una parte es eso, cómo ver esa diferencia de distintas instituciones que existen a nivel internacional y que son herramientas que tiene la modernidad y la otra tiene que ver más que nada con tu rol militante de Morena yo escucho a un analista internacional que es mexicano Alfredo Jalife y él tiene pésimas referencias sobre la candidata Claudia Chainbaum y aparte Claudia Chainbaum tiene un apellido de una comunidad no muy querida. Esas son mis dos preguntas y un comentario muy cortito yo estoy metido en distintos medios independientes y respecto al reato de la modernidad una cosa que me llamó respecto al tema palestino por ejemplo que había gente que justificaba que Israel donde decían no, es que mataron jamás decapitó a no sé cuántas guapas siendo que era la fake news pero ellos pero ellos no hacían el análisis de que Israel a través de la mayor tecnología y punta estaba matando a la misma gente muchas gracias muchas gracias por su pregunta ¿sabes? 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 en las instituciones y bueno y te agradezco muchísimo porque me recordaste la pregunta de la volver a la raíz que no terminé de contestar así que te agradezco mira las instituciones son condición humana no podemos evitarlas y ponernos de acuerdo es parte de la vida y y Luzer ponía mucho el ejemplo de digamos que estamos en una clase y todos sabemos que nos vemos aquí o en el diálogo está un cartel ¿no? y todos somos convocados a venir a una hora que no hay instituciones que digamos pues no hay una próxima y entonces yo vengo un día me siento aquí y empiezo a hablar y pues no hay nadie claro porque no le dice a nadie no quedamos en nada y no tiene sentido entonces las instituciones hay que dejar de verlas como beneficios en realidad son acuerdos esa es la base de la institución después hacemos el edificio para que quede ahí y se vea y tengamos un lugar para reunirnos pero lo esencial o sea lo que sostienen las instituciones son los acuerdos y esos acuerdos son necesarios y tienen que ver incluso como bueno vamos a matar todos un mamut bueno tú vas por allá y voy por acá bueno cada uno se divide la función y vamos todos y nos vamos al mamut ahí ya dicen las instituciones entonces hay que verlas o sea justamente en su esencia para precisamente no permitir que se fetichicen entonces como son acuerdos podemos cambiar los acuerdos es más tenemos que cambiarlos porque tenemos que actualizarlos porque no siempre tenemos las mismas necesidades y la necesidad de pronto de que construyamos un estado así y asado no es la misma que en 100 años porque aparecen nuevas cosas porque no damos cuenta de que no habíamos considerado esto y lo otro o sea la realidad siempre te va a rebasar y es necesario que así sea decía Franz Rosenstein que la vida es como como un torrente de agua y las instituciones pues son los dijes que ponemos la vida siempre te va a romper los dijes pero eso no quiere decir que tú termines bueno ya no vas porque nunca más dijes porque tienes que llevar el agua a algún sitio entonces pues así tenemos que ir como navegando en la política actualizando y tratando siempre de que lo que hagamos es mejor consenso posible sabiendo que quizá llegue alguien después que nos diga que algo lo consideramos pero aquí y ahora sí la pretensión tiene que ser completa de querer construir porque si no no tiene sentido es como si le decimos a los pueblos no mira ahorita vamos a hacer algo ahí más o menos no la gente no sale a construir más o menos una sociedad nueva la gente sale a la calle a construir una revolución porque quiere cambiar y quiere hacer una sociedad justa o sea en esa pretensión estamos siempre tenemos que ir como como con esa lanza que nos lleva adelante pero con humildad o sea creo que la humildad también tiene que acompañarnos en la construcción del trabajo de las instituciones y por eso los grandes líderes llegan ahí no pidiendo estar ahí muchas veces se quisieron descubrir para no estar ahí pero fueron llamados impuestos ahí entonces con humildad tenemos como que ir trabajando haciendo lo mejor pero sabiendo que podemos corregir y que vamos a corregir que es el compromiso corregir y luego sobre el volver a la raíz es una pregunta muy bien hermosa y que me convoca mucho porque porque creo que se tiene que hacer desde lo más cotidiano justamente Juan José Bautista hablaba sobre la dialéctica producción consumo les pido que busquen el tema de él en su libro de qué significa pensar desde América Latina él lo aborda y él dice cuando nosotros tomamos conciencia de qué es lo que nosotros consumimos y por qué consumimos lo que consumimos y por eso comer comer capitalismo produce subjetividad capitalista eso que decíamos que el capitalismo no sólo produce objetos sino que produce objetos entonces hay un contenido que es un contenido espiritual también que está impuesto por eso la comida que te sirven las matonas y la comida que te sirve tu mamá no alimenta igual y no tiene que ver solamente con las vitaminas minerales y proteínas que están contenidas sino que tiene que ver con una intencionalidad que está impuesta ¿por qué? porque el capital produjo esa mercancía para ganar o sea para tener una ganancia y tú te estás comiendo eso entonces al final eso también queda como contenido sujeto o sea que no es nada más una cuestión de cómo esto o cómo lo otro sino que lo que como me constituye lo que consumo me constituye porque consumo también la espiritualidad contenida ahí entonces esto que tú comentabas sobre la conciencia es fundamental o sea no solamente ahora nos va a pasar que la comida por ejemplo sea orgánica o que la comida sea kosher la comida kosher hoy día significa genocidio miren que fuerte que doloroso kosher es una es un tipo de calidad que ponen los judíos sobre la comida que quiere decir adecuado para el consumo de acuerdo a la Torah y muchos productos ustedes fíjense tienen la K kosher pero hoy hoy los kosher tienen que brutalmente sacudirlos o sea no es solamente que sea orgánico o que sea kosher sino que también por ejemplo se produce con justicia o sea la conciencia nos va llevando a que seramos cada vez más exigentes porque puede ser que yo me coma un aguacate orgánico pero si yo estoy en la Siberia y me como un aguacate orgánico estoy haciendo un daño a la humanidad impresionante por todo lo que tuvo que gastarse para que llegara ese aguacate en las mejores condiciones a la Siberia entonces tenemos que ir como ampliando cada vez más la conciencia para ver qué es lo que consumimos cuando consumimos entonces eso es un proceso o sea por eso no se puede hacer de la noche a la mañana no es que transformamos subjetividades en un Cristo ¿no? no es un proceso una cosa te va llevando a la otra yo me acuerdo por ejemplo cuando yo estaba amamantando a mi primera hija que me reunía con otras madres que también estaban amamantando a mi me daba mucha mucha emoción verlo ¿no? o sea todas estábamos en lo mismo ahí este descubriendo este proceso de la amamantar y automáticamente como que la teta te llevaba a buscar con el mejor buscar remedios naturales buscar una medicina más natural o sea porque una cosa llevaba a la otra o sea simplemente hecho de darle teca a tu hijo te empieza a generar cambios que después ya tienes una huerta en tu ventana ¿no? y necesitas como él dando esos pasos y de pronto ya estás ahí intercambiando ¿no? o sea con las amigas o sea estás haciendo comunidad entonces conectarte con la raíz significa eso significa como ir buscando en el curso de la reproducción de la vida aquello que realmente te nutre para la vida y eso siempre que te nutre para la vida y aquí aprovecho para ir contestando la otra pregunta es la comunidad o sea no es la vida tan abstracto porque la vida solo se puede reproducir de manera comunitaria ustedes intenten reproducir una comunidad de pájaros solitos es imposible para poder reproducir todos los pájaros necesitan los árboles los bichos o sea necesitan reproducir todo el ecosistema entero entonces pensar desde ese criterio de la vida nos implica salir de la visión sujeto objeto nos implica romper muchos esquemas y empezar a ver que para yo poder reproducirme tengo que primero reproducir todo lo que es alrededor de mí es decir al final yo me reproduciré por añadidura pero buscaré primero el beneficio de todo lo que me rodea y entonces si todos estuviéramos en esa en esa tónica o sea fíjense que cosa absurda yo me preocupo de mí mismo y lucho con todo el mundo para poder yo mantenerme en este mundo pero ¿qué pasa si yo me abandono y me pongo a preocuparme por todo el resto y todos hacemos lo mismo nada le faltaría a nadie porque siempre habría quien esté justamente respaldándote y ese es o sea ese es como el principio que tenemos que ir trabajando trabajando y generando y sobre todo transformando conciencias en ese sentido yo preocupándome por todos los demás al final o sea produciré el cambio y generaré ahora sí la comunidad divina el problema es que estamos en el paradigma al revés en el mundo al revés entonces bueno ya volviendo a la parte ya la pregunta otra ya la respondiendo entonces esos problemas más particulares se tienen que ver realmente en el contexto como que no es posible incomodar o sea como un masazo la ley de cómo cumplir en los conflictos de vida concreta eso es un que hay que primero tener criterios y después avanzar por ejemplo uno de los criterios que pone Duce es primero las víctimas o sea si tú partes de pensar desde la víctima desde el pobre desde el excluido vas a atinar siempre o sea vas a recomponer el sistema porque la víctima lo que está mostrando es que ese sistema no funciona y él siempre ponía este ejemplo y a mí me parece genial yo siempre lo uso cuando cuando a ti te duele algo el dolor el dolor que tienes es como una alarma que te está diciendo tú vives en peligro y si tú no haces algo para poder remediar ese dolor por ejemplo tu dedo está en el fuego si tú no quitas la mano si no tuvieras dolor te quemas te quemas todo entonces el dolor te avisa es un aviso tal vez para que hagas algo la víctima es ese dolor es ese dolor de la humanidad que nos está diciendo mira que si no haces algo te viene también Palestina es ese aviso un aviso súper fuerte súper doloroso pero que va al centro del tema la relevancia de elaborar marcos categoriales es fundamental porque las categorías se permiten ver si tú no quieres categoría no ves por eso dicen los por los originarios que miraban los barcos de Colón no veían barcos veían otra cosa o sea porque vemos a partir de esos marcos y por eso es que se nos escapa ahora la realidad por eso es que como nacemos crecemos desarrollamos y oímos al interior del marco categorial de la modernidad naturalizamos la modernidad pensamos que no hay otra manera de vivir que dominan entonces necesitamos nuevos marcos categoriales para mostrar otras maneras de ver de que no podemos vivir de otra manera y eso se puede hacer justo o sea con un trabajo epistemológico tú puedes ir enseñando esto también a que otros puedan ver entonces si nosotros tomamos simplemente el marco categorial de la modernidad vamos a reproducir en la práctica y en la vida la modernidad por eso si necesitamos producir nuevas categorías es para mostrar como nuevos observables porque cuando le pones un nombre te aparece en la realidad nueva pensar pensar la transmodernidad decolonial bueno si la transmodernidad tiene que ser decolonial o no es o sea ese es el modo de avanzar hacia la construcción de un sistema más allá de la modernidad que es lo que estamos denominando transmodernidad junto con Duce tiene que ser a partir de un proceso de descolonización necesariamente y bueno me voy avanzando rápido uff la 4D me ha salido la 4D es un proceso como todo proceso y tanto Rile Gusser como yo decidimos criticarla por dentro ¿sí? porque es lo en este momento de la historia de México es lo más radical es lo más comprometido es lo más fuerte y es lo único que hay entonces pues también como una cuestión de militancia política se trata como de hacer crecer los procesos de profundizar los procesos y eso lo hacemos desde dentro con todos los problemas pero digamos son son como señalamientos entre hermanos porque yo creo profundamente que así es como hay que hacer la política o sea nos tenemos que dar con todo como hermanos o sea es decir no es nada personal pero o sea por el compromiso que tenemos es que tenemos que decirnos las cosas al interior y saber cerrar ¿no? filas y avanzar cuando hay que ganar los espacios porque si no hacemos eso o sea es la maquilla no se puede producir nada no se puede construir instituciones no se puede producir una transformación entonces hay momentos para la crítica y hay momentos también para hacer las filas y para decir avanzamos juntos en esto y cuando termine esta coyuntura vamos de nuevo a la discusión ¿no? pero sabiendo como postergar esos momentos y políticamente ir estableciendo estrategias para avanzar a Israel y a Hamas ¿no? ¿estamos algo para mañana? un aplauso ¡Gracias!